Bueno, dices que en el render final se ve así, o sea, se ve la caja, y esto es lo que ves en pantalla en modo renderer, pues decirte que lo único que se me ocurre es, primero, que cuando estáis en el frame 0 siempre se suele ver así, o sea, cuando no estás todavía en modo, dijésemos que está activado, en 0, si empieza en el 1, pues cuando vamos al 1, en teoría es cuando se empieza a ver, ¿vale? Lo segundo, la forma de verlo, dices que estás en modo renderer cycle, bueno, en realidad da lo mismo, si estuvieras en el 0 se vería la caja, se ve brillante porque le he puesto en el world una imagen de tipo idri, pero bueno, eso es lo de menos, entonces tú lo que ves, lo que se ve, a ver, así, digo, pues, para ver la caja lo único que puede ser que hayas tocado es que en modo objeto, o sea, esta parte de aquí, vista en pantalla, o sea, como se dice, mid-pore display, hayas cambiado el modo de ver en pantalla, textura, solid, viré, vamos a verlo un poquito más avanzado, esto sería solamente que para vista en pantalla, que vieras, dijésemos, la estructura en viré, en sólido, en textura, o que hayas puesto sin querer el bones, el bones lo que hace es que enseña la caja, no sé si se va a ver, pero voy a quitar el fondo, en fin, transparente, ¿vale? O sea, que hayas elegido aquí, la opción esta, sin darte cuenta, la hayas cambiado por bones, bones que sería, en este caso, la caja, si fuera esfera, esfera, si fuera otra cosa, otra cosa, ¿vale? Pero, de todas formas, esto tiene que estar en textura, en todas formas, cuando tú hicieras el render, tendría que salir el render bien sin la caja, o sea, vamos a probar, a ver, aquí se ve la caja, haces un render, y en el render no tiene que salir la caja, render con F12, o, a lo mejor es que estás intentando hacer un, my win, vista, un render de pantalla, este render de pantalla es diferente, aquí sí que te saldría la caja, nada más, el render es render, render, animación, ¿vale? donde iría subiendo, frame más frame, ya te digo, o sea, como no sea esto, puede ser un problema de gráfico, pero entonces ya sería otra cosa, de momento nada más, todo estaba así que es muy importante, era una motor del alrededor de los metros, pero también digamos así como no, pero también me gustan la causa de todo lo malay выше. porque no te sale asustいただ rév淹os porque bueno, también me gusta más desafiadores,